Coco, la película de Pixar inspirada en la celebración mexicana del Día de Muertos, la ha robado el corazón a todos quienes la han visto, desde los más sensibles hasta los que dijeron que la odiarían desde antes de su estreno. Y cómo no amar a Coco si Pixar y los productores de la cinta dispusieron en cada plano del conocimiento que adquirieron durante seis años de investigación sobre nuestras tradiciones y sobre los lugares donde el culto a los muertos es una costumbre mística y hermosa. A continuación conocerás los nueve lugares de México que inspiraron a la película de Coco. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. San Andrés, Mísquic, en la Ciudad de México. Este pueblo situado al sur de la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, es famoso por su celebración del 2 de noviembre. En Mísquic, el Día de Muertos, se conmemora con danza, comida y ofrendas. Exactamente el 2 de noviembre se realiza la alumbrada. Ese día los familiares de los muertos llegan por cientos al panteón. Llevan flores y sirios, y en la noche cuando la luz ilumina el camino de las almas que nos visitan. En Coco, la tierra de los muertos, se asemeja muchísimo a Mísquic, con sus vividos colores y luces. Número 2. Pátzcuaro y la isla Janitzio, en Michoacán, también son lugares elbres por su tradición del Día de Muertos. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, la gente llega a todas partes para celebrar a la muerte. Número 3. En Coco, todo el tiempo hay referencias a nuestros orígenes prehispánicos. Incluso hay pirámides sobre las que erige la ciudad donde yacen los muertos, justo como en el caso de la Ciudad de México. Número 4. Uno de los personajes más importantes de la película es Ernesto de la Cruz, el famoso cantautor que inspira a Miguel a seguir un camino en la música. En Ernesto de la Cruz nosotros y nuestras abuelitas vemos a muchos de las estrellas que han formado el panorama musical mexicano, como Pedro Infante y Jorge Negrete. Y justamente en Guanajuato hay una estatua de Jorge Negrete frente a su casa, en la llamada Plaza del Ropero, que pudo haber servido de inspiración para la estatua de Ernesto de la Cruz. Número 5. La iglesia de este pueblo tiene una historia impresionante, la explosión del volcán Paricutín en 1943 sepultó a la mitad en lava. La iglesia de Santa Cecilia se parece mucho a la de San Juan, aunque también a otras iglesias de otros pueblos michocanos. Número 6. La tumba de Ernesto de la Cruz estuvo inspirada en los lugares donde repusan los cuerpos de famosos artistas mexicanos, entre ellos la de Pedro Infante, que se ubica en el Panteón Jardín. También se pudo haber inspirado en la tumba de Cantinflas, ubicada en el Panteón Español. Número 7. En el mundo de los muertos de Coco, podemos observar edificaciones en vertical como en la ciudad minera, capital de Guanajuato. También Miguel corre por callejones que nos remiten automáticamente a la ciudad de los estudiantinas. Número 8. En el mundo de los muertos, también circulan tranvías muy parecidos a los que había en México en los años 70. Número 9. La especie de sala de espera en donde se encuentra la abuela Imelda está inspirada en el Palacio Postal de la Ciudad de México, que es completamente parecido. Estos han sido los 9 lugares de México que inspiraron a la película de Coco. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!